Milla Langostura Milla Langostura Milla Langostura y nosotros se anula, no hay distancia, estamos en contacto con ellos, nos sentamos en sus mesas, charlamos y se genera el clima típico del encuentro de invierno en un centro de esquí, en un centro de montaña. Gracias por ver el video. La Patagonia es reconocida en el mundo entero, cuando nombrás a Argentina lo primero que nombran es la Patagonia, bueno disfrutemos de lo que tenemos y disfrutemos de los productos locales que da esta región. Estamos en un momento donde hay mucho tiempo, con lo cual hay mucho disfrute y muchas oportunidades para acercarnos. En este marco espectacular que es la nieve y todo esto que ayuda un montón a inspirarnos y atraer un poco de lo que hacemos en Buenos Aires acá, junto con los chefs patagónicos que son los que nos reciben. Bueno, desde Cerro Vallo a toda la gente, siga disfrutando de sabores patagónicos y si no vino hoy, venga el año que viene. Esto va a seguir. Gracias. 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 Gracias.